Esta noche conoceremos las actualizaciones meteorológicas y las alertas para México en este sábado 16 de septiembre. En esta noche veremos no uno ni dos, sino tres sistemas meteorológicos arremetiendo contra distintas regiones de nuestra nación. El más destacado será el frente número 2, ubicado en el noreste y norte del país, que traerá consigo intensas lluvias, fuertes vientos e incluso la posibilidad de formación de torbellinos. Este evento tiene una severidad alta. Será una noche llena de sorpresas climatológicas, no te despegues de la pantalla para enterarte de todos los detalles. Sabemos que estás ansioso por ver cómo se desarrolla todo esto, así que prepárate para sumergirte en la tempestad de noticias que afectan a México en este momento. Las calles de la Ciudad de México se encuentran inundadas debido a la intensa lluvia que ha estado cayendo en la región. La lluvia continua ha causado problemas de encharcamientos severos en toda la ciudad y las autoridades están animando a los ciudadanos a tomar precauciones adicionales durante este tiempo. Además de los problemas de inundación, la fuerte lluvia también ha forzado a suspender servicios de transporte público. La línea 1 del Metrobús, por ejemplo, ha cerrado la ruta entre Villa Olímpica y El Caminero. Este cierre ha ocurrido debido a la acumulación de agua a lo largo de la joya en Tlalpan. Incluso con la intensidad de la tormenta, hay algo de belleza que viene con ella. Un doble arcoiris puede ser visto en el cielo de la ciudad después de la lluvia. A pesar del espectáculo impresionante, las autoridades siguen advirtiendo a los ciudadanos debido a las lluvias y la posible caída de granizo. La alerta amarilla ha sido emitida en ocho distritos de la ciudad. Después de este resumen de la situación actual en la Ciudad de México, continúa viendo para encontrar los últimos anuncios y advertencias para todo México en el día de hoy. El Frente Número 2 se extenderá sobre el noreste de México, produciendo lluvias intensas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y fuertes en San Luis Potosí y Zacatecas. Además, se esperan rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora y condiciones para la formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El monzón mexicano ocasionará lluvias muy fuertes en Chihuahua, Durango y Sinaloa y lluvias aisladas en Baja California Sur. Canales de baja presión en el occidente, centro, sur y sureste del país, junto con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias intensas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, muy fuertes en Guerrero y fuertes en Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Mañana domingo, el Frente Número 2 se extenderá sobre el noreste mexicano y norte del Golfo de México, manteniendo las condiciones para lluvias fuertes con tormentas eléctricas y posibles granizadas en ambas regiones. El monzón mexicano propiciará lluvias fuertes con descargas eléctricas en el noroeste del país, con puntuales muy fuertes en Durango y Sinaloa. Los canales de baja presión en interacción con inestabilidad atmosférica superior y con la humedad proveniente de ambos océanos, originarán chubascos y lluvias fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el occidente, centro, sur y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán, con puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Prevalecerá el ambiente muy caluroso en estados del norte, Pacífico Mexicano, Golfo de México y Península de Yucatán, con temperaturas máximas superiores a 40 centígrados en zonas de Sonora y Sinaloa. Las temperaturas mínimas de 0 a 5 centígrados se esperan en las sierras de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Se esperan vientos con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el Istmo de Tehuantepec y posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Estado de México. Gracias por acompañarnos hoy, que pases una buena noche y nos vemos mañana temprano con mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!